Hola que tal, muy buenas tardes, mi nombre es Ramón y bienvenidos una vez más a VlogMail408 Ayer íbamos a tener un video de nuestro top, pero decidimos hacer un cambio y lo vamos a dejar para la próxima semana La próxima semana que es oficialmente la primera semana completa del año 2021 Vamos a tener un trío de videos bastante especiales Como nos parece injusto hablar de que las series malas o las series no tan buenas Decidimos juntarlas, porque creo que la mayoría de las personas cuando no se ganchan con un capítulo directo De una de las series, sea cual sea, el género que sea Por obvias razones dejas de verlo, no es como una película En la película por lo regular la terminas pese a lo mala que sea Y al final te das cuenta que se ve bastante mala Pero las series tiendes a dejarlas en los primeros capítulos si no es tan buena Y retomarlas hasta darte cuenta que a lo mejor mejoró en los siguientes episodios Por lo mismo hay que ser honestos y decirles que muchas de las series que no han convencido Pues no las vimos completas Entonces nos parece injusto ¿Por qué? Porque tal vez necesitamos darle una oportunidad para hablar de una manera más concreta Por estas mismas razones y por las razones en las cuales vamos a respetar el hecho de que a lo mejor Muchas de las que a nosotros no nos parecieron buenas, a ustedes sí Solamente vamos a mencionar 5 series que en realidad no nos parecieron tan buenas Y que sí terminamos de ver En este punto son un tanto no buenas de que Ah, no sirven para nada, sino que fueron decepcionantes Pero muchas van a tener otra temporada, entonces pueden mejorar Lo que sí es que en ese mismo top vamos a tener 10 series que sobrepasaron nuestras expectativas Y ese es el primer video que vamos a tener Vamos a tener las 10 series y en el mismo video vamos a hablar de las 5 que nos decepcionaron un poco Por otro lado vamos a tener el día jueves el especial del top 10 de las 10 películas que nos decepcionaron en este 2020 Y el viernes vamos a tener dos videos en dos horarios distintos El primero es un top 10 de los 10, del 20 al 11 de las mejores películas del 2020 Y después del 10 al 1 vamos a hablar de las otras 10 películas que nos parecieron muy buenas Porque si tendremos un top 20 ya que fue muy nutrido Y la verdad van a ser más de 20 películas de las que vamos a hablar durante este top Sabiendo esto vamos a comenzar con el video del día de hoy Y es una película que ha generado una crítica mezclada A muchos les gustó, a muchos no les gustó En lo personal a mí me gustó, pero sé reconocer sus defectos Hablamos de Wonder Woman 1984 Esta cinta es dirigida por Patty Jenkins y protagonizada una vez más por Gal Gadot Esta vez acompañada otra vez por nuestro buen y querido Chris Pine Y también con estos dos villanos que se acaban de agregar Que es Maxwell Lord, interpretado muy bueno, muy bien el trabajo del señor Pedro Pascal Como este personaje y también tenemos a Minerva Esta villana que se convierte en Cheetah Y que es interpretada por la comedia de Kristen Wiig Vamos a comenzar de qué se trata la cinta La cinta nos remarca que ha pasado mucho tiempo desde la primera parte Ya estamos en los años 80 Deyana ha tenido una vida aparentemente normal Actualmente trabaja como ayudante y experta en el museo de Smithsonian de Washington DC Ahí donde trabajaba Bones Ahí trabaja nuestra queridísima Diana Prince Conforme pase el tiempo llega este nuevo personaje que es Minerva Que se convertirá en Cheetah Y empiezan a entablar una amistad Y después descubren un misterioso artefacto Que al parecer concede deseos cuando le pide salir Este artefacto le llama mucho la atención a nuestro villano en cuestión El señor Maxwell Lord Y empieza una serie de situaciones porque ahora este artefacto Ha caído en las manos equivocadas Aparte de esto tenemos el retorno de una manera bastante bien justificada De el señor Chris Pine El personaje Chris Pine Que obviamente mucha gente tenía esa duda De si iba a ser honesta O iba a ser bastante fuera de lo común La manera en la que regresa Pero es una manera muy muy buena y muy justificada Por parte de Patty Jenkins En el guión Ahora si vamos a hablar de que tiene bueno y que tiene de malo la película Vamos a comenzar con lo malo Y creo que lo principal es que es innecesariamente larga Y no es que sea mala en lo largo Sino que el hecho de que muchas cosas se pudieron haber reducido despacio En el tiempo de tratamiento Como también se pudieron haber eliminado completamente Tenemos muchísimas cosas de Maxwell Lord Que siempre se sienten repetitivas Y creo que para llegar ahora si al núcleo del problema Nos tardamos mucho Lo que puede resultar tedioso Sin embargo Esto también se le puede dar un beneficio Porque hace que el desarrollo de los personajes Sea mucho más interesante Entonces Esta es una película que busca tratarse Más de un desarrollo de los personajes Que de acción Y a lo mejor esto es lo que muchos les ha decepcionado Que la película no tiene la acción necesaria Pero si somos honestos Tiene la misma cantidad de acción Y de emoción Que tiene Avengers Endgame La gran diferencia Es que esta era mucho más impactante Porque generaba la expectativa del final Y obviamente las escenas de acción Son mucho más emocionantes también ¿Por qué? Porque ya tenía a todos estos superhéroes Sin embargo Si ustedes checan Avengers Endgame también tiene un inicio bastante extenso En donde hay muchas explicaciones También hay mucho diálogo En los cuales pueda o no gustarle Pues la verdad Desarrolla muy bien Tanto los personajes Como la trama Para llegar al final En este punto Creemos que hace muy bien el trabajo De desarrollar tanto a Maxwell Como a Minerva Sabe manejar muy bien Las situaciones de estos personajes Pero otro gran error Es que Si deja muy de lado a Diana Ya sabemos que ya la conocemos en la primera Ya sabemos que Quien es Diana Y que ella es la personaje principal Sin embargo Aquí sentimos que Si la hacen un poco a un lado Si queda como que En segundo término Y sus tratamientos Va más hacia el punto Muy bueno Que eso ya viene más adelante De algo completamente diferente Otra cosa Que a lo mejor Mucha gente no le ha gustado Es el hecho del final En lo personal Y lo vi ayer En una publicación De algo que tiene Mucha, mucha credibilidad El hecho de que El final haya sido No violento A mucha gente No le ha gustado Y a lo mejor Si hubiéramos visto Un combate más intenso Lo tenemos Pero no es tan intenso Pero Si hay un diálogo En el cual El villano Nunca fue un peligro real Para Diana Pero si para el mismo Y para la sociedad Entonces Ella trata de hacerle entender Por manera del diálogo Así como se quejaron De por qué Superman mataba En Man of Steel Ahora se quejan Porque Diana No hace lo propio Y no se pone violenta Con un personaje Que podía entender Por parte del diálogo Y así es como lo logra Sin embargo Claro El final pudo haber sido Mucho mejor Pudo haber mejorado Mucho en la trama Y Creo que lo más importante De todo esto Es el desarrollo De los personajes Ahora vamos a ver Bueno Que tiene esta película Ah Otra cosa Que a lo mejor Puede fallar Son ciertos aspectos En los cuales A muchos no les gusta Que parezca un episodio De una comedia De los 80 O de una serie De los 80 Pero si tiene una justificación Creemos que Patty Hizo un gran homenaje Al trabajo De la serie De 1976 De Linda Carter La verdad es que No lo vamos a justificar Como algo que sea Muy muy bueno Pero si tiene una razón De ser Pudo haber sido mejor Pudo haber tenido Un mejor tratamiento Y no tratarse Como una comedia romántica De los 80 Por supuesto Pero hay una razón Por la cual pasa esto Ahora si pasamos A lo bueno En cuanto a los efectos especiales Están bien logrados Hay momentos de fantasía Que mucha gente Está criticando Pero hay que entender Es una película de cómics Es una película Sobre una amazona Que tiene poderes Que básicamente Es inmortal Entonces ¿Por qué le sorprende El hecho de que ande volando Y que se ande colgando Con su Este Con su lazo De diferentes cosas Es normal Creo que el punto De crearle una expectativa A esto Está mal Claro que esto Ha sucedido En alguna parte De los cómics Otras cosas No han sucedido Pero pues también Para eso parte En la película De cómics Para darle un giro Diferente A todo esto Hablando del tema De lo bueno También tenemos La estupenda Interpretación De Gal Gadot Quien hace un trabajo Muy bueno Y mejora mucho De la primera parte A la segunda Maneja mucho mejor Su personaje De Diana Sabe llevarlo De una manera interesante Sabe llevarlo En un tratamiento Muy honesto Muy bueno Muy creativo Y lo más importante De todo Es como Ha sabido manejar Las emociones Y ha sabido Hacer que su personaje Evolucione De una manera Muy buena Tenemos obviamente También Y ya lo dijimos Tanto Pedro Pascal Como Christian Wick Hace un trabajo Extraordinario Pedro Pascal Ya no lo había demostrado En otras cintas Y en otras series Como The Mandalorian Y Christian Wick Nos sorprende Que logra desprenderse De su faceta De comediante Logra un personaje Sólido Bien construido Claro La mejora Muchos les fue Para estar exagerado En cuanto al punto Del feminismo Pero también Hay un pequeño punto En el cual Diana le dice No te puedes estar Rejando de todos los hombres Porque no es todos los hombres No hay que generalizar Y este punto Es muy interesante De un tratamiento En el cual El feminismo No busca estar En contra del hombre Busca estar a favor De la mujer Para ciertas cosas Que necesitan Estar a favor de ellas Y que los hombres Sean un apoyo Para ellas Entonces este punto Es muy interesante Y muy importante Muy bien logrado El desarrollo De los personajes Como les hemos comentado Está muy bien Pero creo que Las mejores partes De todo esto Es el gran trabajo Que se hizo Con el corte Hacia Que ya no volviera A aparecer El personaje De Chris Pine Como también El personaje De Steve Trevor Como también El punto De hacer Que ahora si Porque Wonder Woman Es tan importante Y como ha sido Tan relevante A través de la historia Punto aparte La gran escena De post créditos Que tiene esta película Al final de cuentas Es una película Que en realidad No supera la primera parte Pero es muy buena Como una secuela Y como consecuente A lo que viene En el DCEU A todo esto Pues olvidamos ahora Que Wonder Woman No pertenece A la fórmula Que nos entregó Manos Steel Ni Batman v Superman Sino que pertenece Más al mundo De Shazam Y de Aquaman Algo un poquito Más colorido Más Con ciertos toques De comedia Pero sin exagerar Y mucho más Honesto Al momento De tratar Los sentimientos De los personajes Tal vez en este giro También tengamos A The Flash También en este giro Tengamos todos Los demás Que vienen adelante Entonces puede haber Un encontronazo Muy adelante Próximamente Ya sabemos Que la Justice League De Zack Snyder Viene en camino Pero supongamos Que va a tener Un contexto Completamente diferente A lo que nos entregó Wonder Woman Va a seguir el camino De Zack Snyder Es una película Que es normal Que mucho no les guste Eso no lo vamos a criticar Y no buscamos Hacerles cambiar de opinión Al final de cuentas Nosotros entregamos Un punto de vista Y ustedes saben Cómo lo valoran O cómo lo toman en cuenta No les vamos a decir Qué ver Qué no ver Qué pensar Qué no pensar Si a ustedes no les gustó Wonder Woman Es algo completamente personal Algo que nosotros Vamos a respetar A mí en lo personal Me gustó Me pareció buena Me pudo haber sido Más entretenida Tal vez cortar un poco La película Lo hubiera hecho Mucho más concreta Lo hubiera hecho A lo mejor No tan extensa Y tan tediosa En algunos momentos Pero se salva Por muchas restricciones La escena de acción Está muy bien lograda La escena de la pelea En la Casa Blanca Es fabulosa La verdad me encantó Y la escena final Contra Chita La verdad Está muy muy bien hecha Entonces creo que Es un trabajo Bien logrado Que puede mejorar Y que ojalá En la tercera parte Que ya esté confirmada Puedan hacer un trabajo Mucho mucho mejor Y veamos una Diana Ya en el mundo actual Combatiendo peligros actuales Así que ya saben Wonder Woman 1984 Esta cinta Está disponible En algunas plataformas Aquí lamentablemente HBO Max No ha llegado Está en algunas salas De cine Que aún permanecen abiertas Esperemos que les guste Y si no les guste Pues también Al final de cuentas Es su opinión Y están libres De decir lo que ustedes quieran Así que ya saben Esta es nuestra recomendación Wonder Woman 1984 Por mi parte es todo Ya solamente queda Este día del año Esperemos que Estén muy bien Sabemos que ha sido Un año muy difícil Sabemos que ha sido Un año tremendo Que ha parado olvido Muchas cosas Que se han perdido Mucha gente Ha perdido trabajo Mucha gente Ha perdido familiares Mucha gente Ha perdido muchas cosas Pero esperamos Que nunca pierdan La fe En que el futuro Puede mejorar Y sobre todo En que este año Nos ha enseñado A valorar cosas Que no valorábamos Como la salud Como la familia Que a lo mejor No la valorábamos Con la necesidad Y el valor Que debería de tener En 2020 Va a ser un año Para la historia Definitivamente Afortunadamente Nos dejó buen cine Afortunadamente Nos mantuvo bien Entretenidos Con el cine Y la televisión Pero lamentablemente También nos enseñó Lo frágiles Que podemos llegar a ser Y lo expuesto Que podemos ser Por nuestra propia culpa Síganse manteniendo Saludables Síganse manteniendo En su casa Si no es necesario Que salgan No lo hagan Festejen Celebren Que el año terminó Que viene uno nuevo Que un nuevo comienzo Vamos a tener Que la humanidad Tiene una oportunidad más Que ojalá Entendamos de nuestros errores Sabemos que no es fácil Lo que acabamos de vivir Nunca lo va a ser Pero de verdad Esperamos que Esto sea una lección No olvidemos Lo que pasó en el 2020 No olvidemos En el 2020 Vamos a abrazarlo Vamos a recordar Que este año Nos enseñó un montón de cosas Y sobre todo Nos enseñó Que No somos Tan imponentes Como lo pensábamos No somos El gran Ser humano Que nunca va a morir Síganse manteniendo en pie Les deseamos Un muy feliz año nuevo Festejen con mucha Felicidad Hoy Cuídense Mantengan su casa Que tengan un 2021 Lleno de alegrías Que tengan un 2021 Lleno de felicidad Lleno de amor Lleno de familia Pero sobre todo Lleno de signos Y ya saben Mi nombre es Marramón Les deseo lo mejor Feliz año nuevo Y nos vemos En el próximo video